Las personas ciegas o con discapacidad visual son un segmento muy importante en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, no se sienten, en general, tratados con igualdad de derecho y respeto. En muchos casos, la principal barrera es la actitud de las personas. El dispensario de la tienda o del almacén o el mesero del restaurante, solo se le queda viendo a la persona ciega y no le pregunta qué desea. Pero si a uno va acompañado con otra persona que no tiene discapacidad, se dirige a la persona que no tiene discapacidad. Los ideales es que siempre hablen con la persona con discapacidad y le pregunten qué deseaba. En las oficinas públicas usted llega y si es una persona con discapacidad visual, solo se le quedan viendo también. Y por más que uno quiera y da vueltas, se mueve para un lado y para otro, no le preguntan a uno qué es lo que deseaba. Muchas veces las personas no saben que están discriminando involuntariamente a las personas con discapacidad. En este caso, discapacidad visual, en el transporte colectivo, lo mismo. Incluso los mismos funcionarios públicos. Lo que molesta más a una persona ciega, yo diría que no es ofensa, sino que es por el hecho de posificarlo, es decir, sentarlo, ponerlo, levantarlo. No somos cosas, somos personas, ¿verdad? Esa es una de las principales cosas que molesta. También hay barreras físicas que obstaculizan su tránsito en las calles, aceras y hasta en edificios públicos y privados. Puede darse cuenta en las aceras. Va a encontrar chalet, va a encontrar talleres. Son el bloqueo, en este caso, por parte de los vendedores, el estacionamiento de vehículos, los postes muy mal ubicados, tragantes sin tapaderas, rampas muy mal diseñadas. Incluso hay lugares donde ni hay acera. Porque muchas veces tenemos que bajarnos a las calles y dejar las aceras porque están ocupadas por los vehículos. Algo bien gracioso, las personas en las calles y los vehículos en las aceras. Aunque reconocen que algo se ha avanzado en la arquitectura inclusiva. Sin embargo, hace falta mucho por mejorar la atención en el sistema educativo y laboral. Una adaptación de currícula que el docente debe tener, esa es la actitud positiva que yo estoy ahorita como tratando de destacar. No es una actitud asistencialista, no es que demos lástima en las aulas. La empresa privada no nos ve como un sector productivo, nos ve como un sector improductivo por el hecho de tener discapacidad. Las personas ciegas no solo luchan por el diario vivir, por superarse él y su familia, sino también contra las barreras que el Estado y la sociedad les ponen a su paso. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.